Uno se plantea todo el tiempo que hasta qué punto la gente puede decir cualquier cosa en los medios. Es un tema que nosotros, yo particularmente, hablamos mucho en el programa porque da bronca cuando cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada y nadie desde ningún lugar hay una bajada que diga, no, pará, no podés tomar cloro en la tele. Y que la gente lo repite, que hay gente que se pregunta. Claro, no podés decir, qué sé yo, todo el tiempo, no sé, vayamos a quemar, digo, pobre, siempre me la agarro con la misma, pero no podés decir, vamos a quemar la casa, vamos todos a la casa rosada a quemarla. O sea, hay cosas que no se pueden decir, pero en función de la libertad de prensa, dejas de prensa, de expresión, de prensa o de lo que sea, vos dejas que se digan y la verdad que eso lo único que hace es confundir. En una época donde la gente confundida, lo único que termina siendo es lío, porque las personas confundidas no se quieren vacunar, no saben lo que están haciendo. Es muy complicado en este momento mandar fruta como si nada pasara y como si no hubiera un mañana. Hay un mañana, vislumbramos que va a ser bueno, pero hay mucha gente de mierda en el medio que hace que todo sea difícil. La tenemos del otro lado de la línea a Miriam Lewin, que como todos saben es la defensora del público, que es, ahora le vamos a preguntar a ella qué es la defensoria del público, y estamos todos nosotros acá, incluida Flor Halfon, desde su casa para poder preguntarte cosas. ¿Cómo estás Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo andás? Yo ando bien, pero caliente, viste, me da bronca en estas cosas. Me da bronca, bronca. Lo que pasa es que recién estábamos en una actividad con la UNESCO donde participaban chicos y chicas que producen contenidos desde sus escuelas. Y hay una piba catamarqueña que decía que la desinformación puede generar caos en la vida de las personas. Que si no se chequea la información que se recibe, esto puede tener consecuencias graves. Y todos estábamos muy dolidos, dolidas. A todos nos pasó perder un familiar, un amigo, una amiga. De manera que cuando recibimos información que nos brinda la ilusión de que hay una cura milagrosa tomando un sordito de determinado líquido, entremos como camiones. Y pero queremos creer, necesitamos creer. Tenemos ganas de creer, ¿o no? Necesitamos una salida milagrosa. Pero no hay salidas milagrosas. ¿Cómo nos vamos a entusiasmarnos si hay alguien en quien tenemos confianza? Un comunicador o comunicadora que venimos escuchando desde hace 20 años en la tele o en la radio que nos dicen ¡Ojo! ¡Qué familia funciona! Yo tengo un sordito de este líquido y ando bárbaro. Pero eso está verificado científicamente. Es más, la verificación científica dice lo contrario. Claro, pero ¿qué se hace, Miriam? Eso te puede lesionar los tejidos y incluso te puede morir. Pero ¿no hubo un niño que se murió porque los padres le dieron para tomar dióxido de cloro? Sí, lo que no está verificado es que, porque no es la única vía por la que se difundió esto, es que lo hicieron después o antes de la emisión del programa. O sea, que lo empezaran a suministrar esa cantidad de líquido que ingirió el pirito y que le provocó la muerte antes o después. Eso está investigando la justicia hasta donde yo sé. Pero más allá de eso, vos sabés que, como periodista, como conductora de radio, tenés una responsabilidad. Entonces, ¿a dónde una te pasó que dijiste algo y que después tuviste que pedir perdón y decir, uy, me equivoqué, la verdad, o me malinterpretaron? Bueno, uno se puede equivocar. Obvio. En medio de una pandemia, promoviendo el temor de la gente, por ejemplo, a testearse. Había 30.000 casos por vida y una conductora, esa misma conductora, dijo que el test te daba el positivo propósito para que el gobierno se pudiera... No, pero es una... Ahora se calmó un poco. Pero, Miriam, te voy a pedir dos cosas. Primero, no sé si estás en el baño o estás en algún lugar donde... Se escucha baño. Está muy cerca, me parece que tu boca está muy cerca del micrófono. Entonces, alejate un poquito porque si no me explota un poquito acá y no te puedo escuchar bien. Y la verdad que tengo muchas ganas de hablar con vos. No, perfecto. Ahora va mejor. Sí, te lo estabas comiendo, mujer. Estaba bien cuidados así. Hablamos todo cerquita. Lo que pasa es que tengo la voz muy alta. Vos sabés que cuando iba en el colegio primario hablaba todo el mundo y la maestra decía Lewin, silencio. Lewin, termínenla, Lewin. Basta, Lewin. Cansó, Lewin. Bueno, o sea que ustedes están... Cuando pasan esas cosas, ¿se apercibe a las personas o nosotros no nos enteramos y hay un apercibimiento o esas personas llaman a alguien superior, piden la escupidera y ese alguien superior los apaña y se termina ahí la situación? Mira, yo te voy a explicar lo que se hace desde la defensoría. La defensoría del público no tiene ninguna potestad sancionatoria. Es decir, no podemos aplicar ni siquiera una multa. Vamos por el lado del diálogo, de la reparación, de sentarse a una mesa. Cuando ocurrió esto, lo del dióxido de cloro, que todos conocemos, habíamos llegado con la producción del programa que en ese momento estaba en Canal 9 a un acuerdo. Íbamos a hacer desde la defensoría del público un spot televisivo cortito donde iba a hablar gente, entre otras Nora Bar, de la red de periodismo científico, profesionales de la comunicación formados durante años para comunicar estos temas. Donde se le iba a explicar a la gente que esto era peligroso, que esto, al contrario, no te protegía contra el coronavirus, sino que te podía enfermar y lastimar. Pero el canal unilateralmente, en lugar de ponerlo en un horario equivalente al del programa o dentro del programa, lo emitió en un horario marginal. De manera que, ¿qué pasó? Dimos por cerrado el tema y lo remitimos, remitimos nuestras actuaciones a la ENACOM. El ENACOM sí, el Ente Nacional de Comunicaciones sí tiene potestad sancionatoria. Puede ir desde aplicar una multa hasta retirar una licencia. Porque los propietarios de los medios no son propietarios del espectro radioeléctrico por donde se transmite. Es decir, si vos alginas una casa, eso no quiere decir que vos tengas derecho a demolarla o a incendiarla. Hay ciertas condiciones de uso de lo que el Estado, porque todos y todas somos propietarios del espectro radioeléctrico, porque es el Estado el propietario y el Estado somos todos y todas, le da en concesión al propietario de un medio ese espacio. Si no lo usa con responsabilidad, puede ser pasible de sanciones. Y esto es lo que pasa. Ahora está en manos de la ENACOM. Justamente tenemos una reunión, obviamente trabajamos en contacto, pero tenemos una reunión la semana que viene para tratar esto y otros temas. Igual te dieron mucho con un caño. Que también se preocupa al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también está muy preocupado por las cosas que se dicen y que, como dijo esta pibita catamarqueña, pueden generar caos en la vida de las personas. Yo creo que para eso se hace, en realidad, para provocar un poco de caos, como si no tuviéramos demasiado caos con todas las cosas que suceden. Te han dado mucho con un caño a vos. Hay algunos que ya te tienen una bronca especial, supongo que porque tienen bronca a las mujeres especialmente y a las que tienen poder más todavía, pero tu poder es más que del diálogo, por lo que me estás contando. No tiene que ver con la sanción. Pero cuando se habla de Miriam Lewin o de esta defensoría del público, que es para que a uno no le vendan fruta podrida o para que a uno no le vendan cualquier cosa y que creamos que cualquier cosa que se diga en la tele, por el solo hecho de decirle la tele es verdad, te tiran a matar y te, como que te dejan mal parada. ¿Qué haces vos frente a eso? ¿Podés utilizar tu propia, tu propia defensoría del público para hacerle llegar a aquellos que hablan tanta mierda decirles algo o los dejas pasar? No, no, no la uso para eso. Es un tema que se dirmió en la justicia. Hubo unos diputados y diputadas que me hicieron una denuncia por abuso de autoridad y el fiscal Stornelli intentó que una línea de acción de la defensoría, que era la observación del fenómeno de la desinformación y los discursos violentos. Porque también, no es que solamente como vos decís, venden pescado podrido a veces, que este es algo que existió siempre pero que ahora por las redes sociales se viraliza mucho. Es decir, tiene una velocidad de circulación la información falsa, impresionante, y la información falsa circula más que la verdadera, paradójicamente. Sino que también a veces hay discursos, hay mensajes que apuntan a la violencia o promueven la violencia contra determinadas personas. Es claro, como vos decís, nos pasa mucho a las personas que hablamos públicamente o que tenemos una posición de mucha, mucha exposición. Entonces empiezan en las redes sociales y te dicen gorda, vieja, trola, etc. Ese es un fenómeno que está caracterizado como violencia política contra las mujeres en los medios y que motivó que personas con muchísimos seguidores en las redes abandonaran las redes. Twitter, por ejemplo, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona que abandonó un millón de seguidores y seguidoras en Twitter, un gran capital político porque decía que era un lugar donde no se podía dialogar con argumentos y donde prevalecían las agresiones. Cuando esto pasa, cuando esto pasa, ¿qué hace uno? Se protege. Claro, dejas de hablar, pero yo lo que siento es que, digamos, me encanta el armado o la, no sé cómo se llama exactamente, la defensoría del público, este derecho de comunicar diciendo la verdad, hablando desde el lugar de libertad de lo que uno dice, pero a veces siento que es un poco, es un poco poco, es un poco débil. Siento que no hay como una, no te digo que tiene que ser represor porque no me, para nada estoy del lado de la represión, pero a veces sentís que cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Ahí es donde me parece que no hay como, digamos, lo que vos me decís, bueno, lo ponen, por ejemplo, lo ponen en horarios marginales como para que la gente ni se entere, pero no se replica para nada lo que sucede cuando ustedes toman alguna decisión. Bueno, en cuanto a lo que hace a medios audiovisuales, eso es competencia del ENACOM, es decir, nosotros podríamos decir que nosotros somos una instancia de mediación, nosotros vamos por el lado de la capacitación, damos talleres, nos sentamos a dialogar. Cuando estas instancias se agotan, ahí empieza la instancia siguiente. Históricamente el ENACOM, cuando se viola alguna ley, cuando se viola, por ejemplo, la intimidad de niños, niñas y adolescentes, y se publican imágenes, etcétera, etcétera, o hay discursos violentos, el ENACOM aplica multas. Claro, pero por ejemplo, a mí me ha llegado, perdóname Miriam, a mí me ha llegado cantidad de multas por decir pija, por decir poronga, no, de verdad te lo digo, pero toda la vida cuando se llamaba con Fer, cuando tuvieron otros nombres, me ha llegado cantidad, en todas las radios que trabajé, cada tanto tenía una reunión con los directivos porque había dicho verga o había dicho coger. Para eso sí, para la cosa como vulgar, para la vulgaridad, sí, el ENACOM, también vamos a hablar de esto con vos porque no sos del ENACOM, pero digo, para eso sí están a la orden del día, pero para algo más tremendo, como dejar establecido que las vacunas solamente sirven la que no dan acá, que se compraron las vacunas baratas, que evitamos comprar vacunas baratas y pagamos 20 dólares por las de Sputnik, cuando podríamos saber, eso es una noticia falsa, que es más, que hace mucho más daño que decir pija al aire. Claro, pero vos tenés que tener en cuenta que hay, o sea, quienes promueven estos mensajes, quienes los difunden, quienes dicen que una vacuna es mejor que la otra, sin basarse en evidencias científicas, o quienes hablaban de que la vacuna Sputnik era venenosa, o quienes promueven el pánico o la desconfianza en este contexto tan delicado, a veces están representando intereses económicos o geopolíticos también, ¿no? Miriam. A veces hay como una cuestión ideológica, pero eso cuando nosotros redactamos en cooperación con, con ISEC State News, con la red argentina de periodismo científico, con la red argentina de investigadores e investigadoras en salud, las recomendaciones para la cobertura periodística responsable del operativo de vacunación, nosotros tenemos recomendaciones para la cobertura periodística responsable de muchas temáticas, una de las indicaciones, de las sugerencias era no hablar de la vacuna rusa o de la vacuna china, y si... Si no de la vacuna, claro. De la sinofrenia, de la vacuna del Instituto Gamaleya, porque, a ver, creo que nadie sabe que una de las vacunas más aplicadas, cuando nosotros éramos chicos y chicas, íbamos al, al, al vacunatorio, o a veces no vacunaban en la escuela, era cubana, no recuerdo si era el sarampión. Nadie, nunca... Se preguntaba de dónde, claro. Se preguntaba de dónde, preguntaba de qué nacionalidad es la vacuna, discúlpame, ¿de qué nacionalidad es la vacuna? ¿Es de un país comunista? Miriam, te quiero hacer... Así saliste vos también, Miriam. Comunista, realmente, el apellido. Miriam, te quiero hacer una pregunta, el árabe te saluda, ¿cómo te va? Uno puede ver la producción de fake news en vivo, directamente, lo vimos hace poco, hemos pasado un audio en el programa de Luis Majul con Carnota, donde se estaba produciendo. Pero también quiero correrme un poquitito, porque uno puede ver la producción de noticias que generan violencia. Uno ve Canal Crónica de 7 a 9 de la tarde y ve cómo hay una producción, ahora el tema es la toma de casas. Y realmente es preocupante en un momento de una pandemia, cuando la sociedad está nerviosa, que se genere desde la televisión a toda hora, no solo mentiras, sino también la producción de la violencia. ¿Están encima de eso? ¿Lo están observando ustedes también? Vos sabés que en la Defensoría hay un mecanismo por el cual cualquier persona que se sienta molesta, enojada, ofendida, invisibilizada por lo que pasa en los medios de comunicación, puede llamar por teléfono o puede escribirnos a través de un formulario donde dice en la página de la Defensoría consultas y reclamos, ¿no? Entonces, nos llevan muchos reclamos en este sentido. Pero tengo que decirlo, para nosotros no es la verdad, que tenemos un excelente diálogo con Crónica, concretamente. Que nos hemos sentado a charlar. Es un show lo que hace Crónica. Lo que pasa es que el que no lo ve como un show, vos, digamos, yo me divierto hasta que me empieza a agarrar un poco de susto. Digo, uy, ¿hasta dónde van a llegar? Porque, viste, ves como, me parece gente que es adorable y todo lo demás, pero, viste, llega un punto donde genera un poco de violencia. Claro, bueno, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la exposición de chicos y chicas, a veces en los vivos, a mí me ha pasado, o sea, yo durante mucho tiempo fui movilera, cuando vos estás en un vivo, en un barrio popular, vienen los pibes, saludan, a lo mejor vos estás hablando de una violación, y los pibes escuchan y se meten y opinan. Entonces, digamos, ¿hasta dónde los podés exponer a los pibes? ¿Hasta dónde los podés cuidar? ¿Qué te acertás el vivo? ¿Qué haces? Hay situaciones en las que vos, como periodista, tenés que tomar decisiones éticas bajo presión. Ahora, para ver la transmisión en directo, te pasa una cosa que vos no podés manejar. Bueno, ¿qué sugerimos nosotros, entonces? Está bien, ¿te pasó eso cuando estabas ahí con la cámara encendida, en vivo, no pudiste cortar? Cuando después haces el paquete de la edición. Si se te mete un pibito o una pibita a blerial en la cara, acaba de cortar esa parte. Si hay una agresión por motivos de género que resulta muy violente, que puede generar incluso hasta fenómenos de discursos de odio en redes, o que puede generar hasta imitación. El otro día teníamos una charla para la construcción, la reconstrucción, actualización de las recomendaciones para cobertura justamente de femicidios. Y la fiscal, Mónica Cuñarro, hablaba del fenómeno de la imitación. Es decir, a veces cuando se dan detalles morbosos del método de asesinato, de homicidio a una mujer, de un femicidio, inmediatamente en otro lugar del país se empieza a reproducir el mismo fenómeno con la misma metodología, el mismo crimen con la misma metodología. Pasó con el caso de Wanda Taday, cuando Eduardo Vázquez le prendió fuego, inmediatamente desde lo verbal y desde lo concreto, desde lo físico, empezaron a reproducir amenazas y crímenes con la misma metodología. Miriam Flor Jalfón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quiero consultar esto como defensora del público que sos, pero también como periodista. Hoy se tratan dos proyectos importantes en diputados, uno es el cupo laboral travesti trans en áreas del Estado, debería tener media sanción, y otro es la ley de equidad de géneros en medios de comunicación. ¿Vos les podrías explicar a los oyentes, y quizás esto después se traslada, por qué es tan importante este tema? Y sobre todo explicárselos a aquellos que dicen que lo importante no es el género, sino el talento, pero se ve que los únicos que pueden ser más o menos son los hombres. Sí, desde la Defensoría venimos promoviendo y asesorando a los equipos de legisladores y legisladoras, porque hubo varios proyectos, ¿no? El que se sancionó en el Senado fue el de Norma Durango, la senadora de La Pampa, que ocupa la banca de la mujer. Pero después hubo otros, el de Gisela Marciota, el de la Pito de la Ciudad de Buenos Aires, el de Laura Velasco. Evidentemente es un ejemplo, una inquietud que cunde. Mirá, yo empecé a trabajar como periodista en el 85. Las mujeres estábamos en la base de la pirámide, ganábamos menos que nuestros compañeros varones y además siempre nos ocupábamos de los temas sensibles. Yo recuerdo una vez en la que el gerente de noticias de Canal 13 dijo que vaya Miriam porque este es un tema que requiere sensibilidad, como si los hombres no pudieran ser sensibles también. Es decir, nosotras siempre educación, nosotras siempre moda o estilo, o espectáculos, o siempre en un lugar subalterno. Y además con un estereotipo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que ser delgado, tenemos que ser esbeltas, tenemos que estar vestidas sexys o seriecitas, depende de nuestras características. Tenemos que tener una determinada edad. El otro día, yo no sé si vos la viste, Flor, había una pieza que circuló en redes donde convocaban con total corrección, no pedían género, es decir, no había ninguna, no decía que se necesitaba un periodista hombre y mujer, pero decía de 25 a 35 años. Las mujeres tenemos que ser jóvenes en la pantalla. No importa si el compañero, la pareja... Es un viejo choto. ...siempre lleva la voz cantante, siempre opina de política y economía, mientras que nosotras secundamos, ¿no? En general, hay excepciones, pero siempre secundamos. Siempre apoyamos. Es como que detrás de un gran periodista hay una periodista mujer, pero siempre el hombre en primer plano. Pero, digo, los hombres no tienen ningún requerimiento estético. Los hombres pueden tener cierto sobrepeso, pueden ser calvos, pueden tener más de 60 años... Y aparte pueden reírse, siendo viejos, petisos, calvos, horrorosos, pueden reírse de las mujeres. Tienen aparte, no sé, el pase libre para opinar si tienen buenos culos o no los tienen, si están fuertes o no están fuertes. O sea, ¿desde qué ética aparte le están hablando? Además pueden ser incapaces. Hola, yo te puedo decir, vos sabés que traje 28 años en televisión, lo que se pone una mujer, y esto en torno a lo que pasó con Romina Malaspina, que tenía una romera muy escotada y dijo que lo hacía porque quería, la línea de cómo se tienen que vestir las mujeres frente a cámara, la bajan los gerentes de noticias que en general tienen más de 50 años y son varones. Yo recuerdo, en Periodistas Argentinas, cuando hicimos una campaña para sensibilizar acerca de esta temática, de por qué era necesaria una ley de equidad de género, transmitíamos nuestras experiencias en las redacciones. Y un varón productor le decía a una periodista jovencita, yo tengo que verte en cámara y me tenés que calentar. Ah, buena. ¿Me crees que te chupe la pija también? Perdón, perdón, perdón. Te van a censurar, terminale. Me van a censurar, me van a censurar, perdón. Lo dijo Miriam, lo dijo. Multame, multame, Miriam. Lo dijo Miriam. No, yo no te multe, yo no te multe. A ver, nos llamamos a Ambrosini. No, que no me multe, que se ocupe de cosas más importantes que si yo digo pija. Ahora, ¿se va a salir la ley entonces hoy? Sí, mirá, la ley va a salir, nosotros desde la Defensoría pensábamos que por esto del espectro radioeléctrico que usan todos los medios de comunicación tenía que salir para medios públicos y privados. Va a salir en principio para medios públicos, pero va a haber una consideración de certificar la equidad como requerimiento para que los medios privados accedan a ciertos beneficios, como exenciones impositivas, tal vez pauta publicitaria, etc. Es decir, como una promoción. No va a ser obligatorio para los medios privados, pero va a haber una promoción. Como quien dice, una zanahoria. Mirá, si cumplís con la equidad, si vos cumplís con esto, que es un derecho, porque las mujeres somos el 64% en las carreras de comunicación y el 33% en las redacciones, y no te quiero decir cuántas mujeres ocupan puestos de decisión, son gerentes de noticias porque te vas a poner a llorar. Igual eso se va a ir modificando a partir de que aparezcan este tipo de leyes y que no necesitemos ponerle la zanahoria para que la cumplan. Digo, en el momento en que... Esa vez que es un orgullo, porque como en otras cosas, es la primera ley de este tipo en el mundo. Buenísimo. Eso está muy bien. Igual queremos decir que para cualquier denuncia que quieran hacer, lo pueden hacer en www.defensadelpúblico, porque es justamente defender al público de las cosas que se ven en la televisión, que son realmente... A veces lo único que provocan... Porque vos hablabas de la violencia que provoca, por ejemplo, ver una casa tomada. Para mí me provoca más violencia en el momento de la pandemia. Eso también me da violencia. Me da tristeza más que violencia. Pero ver a alguien diciendo... Armando una fake news y mintiendo, y mintiendo constantemente unos frente a los otros, y que nadie frene esas mentiras, esas fake news, me parece que es mucho más violento hoy en día, en el contexto en el que estamos viviendo. Pero bueno, ustedes apelan al diálogo. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren dialogar los otros? ¿O solamente los escuchan como si estuvieran en peritencia? La verdad es que sí. La verdad es que quieren dialogar. Pero después no se ve en el medio, ¿eh? No todos, obviamente no todos y todas. No todos y todas, pero hemos tenido la satisfacción de que productoras muy poderosas, productoras muy grandes, que tienen muchos envíos no solamente informativos, sino de entretenimiento y de ficción, se han sentado a dialogar con nosotros. Y hemos dado capacitaciones. Por ejemplo, cuarzo. Hemos dado capacitaciones en cuarzo por algo que pasó en uno de los programas que ellos producen. La verdad es que la mejor predisposición, estamos en diálogo con la productora de Marcelo Tinelli, la verdad es que estamos muy complacidos y complacidas por la recepción. Pero vos me preguntabas qué hacer en este aspecto. ¿No te parece que lo mejor en lugar que desde el Estado, porque es un poco ingenuo lo que te digo, que desde el Estado nos estén diciendo esto está bien, esto está mal, sancionamos, no sancionamos, tengamos como ciudadanos y ciudadanas herramientas como para detectar cuando una desinformación es desinformación. Y también saber evaluar si en el medio de la vorágine de la información que cambia y los progresos en la investigación del coronavirus, alguien se equivocó, dio una información desactualizada o lo hizo porque hay un interés atrás. Bueno, ahora estamos haciendo, en este mismo momento, está transcurriendo una jornada que hacemos con la UNESCO sobre lo que se llama, tiene un nombre muy complicado, alfabetización mediática e informacional. ¿Por qué les ponen nombres tan de mierda a esas cosas? ¿Por qué no les ponen nombres copados? En serio, les ponen nombres que te alejan de la comprensión. A la ciudadanía, claro. ¿No da bronca cuando quieren hacerse tanto los culos rotos para ponerle nombres tan complejos a las cosas? ¿Alfabetización de qué? Alfabetización mediática e informacional. ¿Vos sabés que hace muchos años había un programa que se llamaba El Diario de la Escuela? ¿Le invitás a un asado? No para. Y entonces les enseñaban a los pibes a hablar de manera crítica el diario. Ahora eso ya no es suficiente. Porque ahora tenés que saber hablar de manera crítica las redes, las plataformas. Todo. Tenés que saber... Me quedé pensando esto, Miriam, que vos hablabas que... Obviamente que me parece bárbaro esto que vos decís, que uno tenga la posibilidad de dialogar, que uno tenga la posibilidad de... Que está buenísimo esto, que existan estos organismos donde uno, si se equivocó, porque todos nos equivocamos, si hacemos cosas, todos nos vamos a equivocar. Ahora, cuando la equivocación es adrede, cuando sigue siendo una equivocación constante, cuando ves un montón de viejitos que te dicen que no se quieren vacunar porque la vacuna es veneno, cuando te dicen que no se quieren vacunar porque la vacuna está hecha con niños abortados, porque depende de dónde les viene la información, repiten, repiten y repiten. Y hay mucha gente que hoy se ha quedado sola en su casa y su único... Y la única conexión con el afuera son los canales de televisión. Tal cual es la ventana del mundo. Y entonces, vos ves a tanta gente que decís, porque nosotros entendemos desde los que hacemos, desde los que trabajamos en el medio, entendemos la fake news, pero el que está en su casa solo y que le repiten y todos los canales le repiten lo mismo, creen que esa es la verdad. Entonces, está buenísimo tender al diálogo, pero a veces un poquito de... una vez como cuando dicen todos los legales, en las publicidades vos tenés que oponer sí o sí los legales, capaz que debería haber esto es lo que opina tal canal o esto es lo que opina alguien, porque si no la gente cree que todavía se cree que porque lo dijeron en la tele es verdad y la verdad por lo general no pasa por esos lugares. No, seguramente no, pero nosotros estamos preparando desde la defensoría toda una serie de instrumentos, herramientas, no solamente nosotros, sino que hay un montón de iniciativas, las plataformas de chequeo, vos te metés, por ejemplo, en la agencia Telam, en la plataforma Confiar, y ahí en la plataforma Confiar te encuentras todas las barbaridades que se dicen sobre la vacuna y el coronavirus chequeadas, es decir, te dicen esto es falso por esto, por esto y por esto. ¿Dónde es? ¿Dónde es eso que me gustó? ¿Dónde? Sí, sí, es la de... en la agencia Telam, la plataforma se llama Confiar. Lo ponés en internet, metés Confiar, y ahí seguramente sí una noticia sobre el coronavirus o las vacunas. Se viralizó mucho y es falsa. Ahí está chequeada y te explican por qué es falso y por qué no tenés que confiar. Bueno, eso es importante que se sepa. Eso que vos estás diciendo, por ejemplo, esta aplicación Confiar, o este lugar donde vos podés entrar, uno tiene que tener esa información porque entonces uno busca su... la información la busca uno de última. Yo sabés también, por ejemplo, viste que hay un montón de memes o de imágenes o videos que pasan por internet que están o trucados o son imágenes que no corresponden, o sea, pasa mucho con las manifestaciones, viste, que te publican una... Sí, es en otro lugar. La información es 4 o 5 años, no soy la que vos crees o que te quieren vender que es. Entonces, hay una herramienta muy fácil donde vos ponés, copiás y pegás la foto y te dice cuándo se publicó originalmente. Entonces, ahí queda la evidencia. Necesitamos más información, Miriam. ¿Sabés lo que estoy viendo? Estamos hablando con Miriam Lewin que es la defensora del público, desde la defensoría del público que está trabajando muchísimo, pero a veces no es tan visible lo que hacen y por eso está bueno visibilizarlo en los medios. Necesitan más publicidad, mucha más publicidad, Miriam. Sabemos lo que pasa también, nosotros asumimos en plena pandemia lo indicó todo junio y Miriam de cuatro años de acefalía y de intervención y durante la intervención macrista el objetivo fue paralizar, desanimar a los trabajadores y trabajadoras de la defensoría. O sea, que ya existía, ya existía la defensoría. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario, pero bueno, en pandemia. Flor, ¿querés hacer alguna otra pregunta? Porque ya van a ser las doce, tenemos que bailar la cumbia. ¿Querés hacerle alguna? No, le mandamos un besote y le decimos que sea ley. Que sea ley, claro. Que sea ley. Hoy, la ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación en Argentina va a ser ley y va a ser la primera en el mundo. ¡Qué grande, Miriam! ¡Qué buena noticia! Y quiero decir que si quieren hacer cualquier denuncia a la defensoría del público, porque para eso está la defensoría, para escucharnos, lo pueden hacer al 0800 999 999 3333 repito, 0800 999 3333 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Atiende Miriam directamente, porque le encanta charlar. ¡Qué ansiedad! Bueno, y también los que manejan internet, porque la verdad hay mucha gente que no tiene acceso a internet, pero los que tienen la suerte de poner el servicio de internet es defensadelpúblico.gov con belarga.ar Ahí, cuando cierre la pantalla van a ver un cuadradito arriba a la derecha que dice consultas y reclamos. Y ahí se despliega un formulario muy cortito donde pueden hacer la denuncia. Defensadelpúblico www.defensadelpúblico.gov.ar Te atiende Miriam directamente. Hola, soy Miriam. ¿Qué querés? Hola, Miriam. Te estamos llamando, queremos jugar. Queremos denunciar. Te mandamos un beso. Un placer. Un placer hablar con vos. Chao, mi amor. Chao, chao. Miriam Lewin con ustedes.